Hola soy Gaby y te voy a presentar raíces engrosadas las raíces engrosadas son por ejemplo la raíz cónica cuando una raíz es alargada y que se ancha junto al tallo haciéndose angosta hacia la parte de abajo recibe el nombre de raíz cónica es decir tiene forma de cono un ejemplo es la zanahoria cuando una raíz tiene forma de uso recibe el nombre de raíz fusiforme esta es la forma de uso y un ejemplo es el nabo raíz napiforme la raíz napiforme tiene forma de trompo es ancha en la parte de arriba y redonda y termina en punta se agudiza bruscamente es decir termina aquí como en pico como en forma de trompo y esa se llama raíz napiforme un ejemplo de ella es el betabel y por último la raíz tuberosa es aquella que está engrosada porque contiene reservas alimenticias y tiene forma de tubérculo recibe el nombre de tuberosa y un ejemplo es la dalia la papa ahora puedes trabajar nos vemos